Hola, yo soy Frida Barrios, soy beneficiaria de PECDA Zacatecas en la disciplina del teatro y bueno, actualmente estoy realizando el proyecto que fue beneficiado que se llama Nido Celeste y que es una experiencia escénica para primera infancia o como lo conocemos como teatro para bebés. En esta puesta en escena estoy trabajando sobre la temática de qué es lo que nos hace especiales en este mundo a cada uno de nosotros. Entonces, pues es un montaje que incluye una parte donde los niños y las niñas observan todo lo que ocurre entre los actores en el juego escénico y después los bebés ingresan también al espacio escénico para jugar con los materiales que se están llevando ahí a cabo. Me parece como muy importante que en estos apoyos se pueda dar también difusión para el arte para los niños y niñas más pequeños. Este es uno de los montajes que estoy realizando. Actualmente llevo cinco montajes en escena para este público. El primero justamente también fue con un PECDA de otra edición. Entonces, pues insisto en trabajar para este público porque los niños y las niñas también tienen derecho a disfrutar del arte y de la cultura desde su primer año de vida. Entonces, el que nosotros podamos abrirles las puertas a los recintos culturales, a que disfruten algo especialmente dirigido para sus etapas de desarrollo, es algo muy significativo. Ya que desde los primeros años, pues ellos van construyendo subjetividades, van reconociéndose parte de una comunidad y entonces vamos realizando diferentes cosas que también estimulan hacia sus sentidos, ya sea que ellos y ellas también vivan una experiencia estética, justo como nosotros lo hacemos cuando vemos cualquier obra de arte. Entonces, el que hagamos este tipo de proyectos para las primeras infancias, que en México realmente tenemos menos de diez años trabajando para ellos, nos habla de poder ejercer los derechos culturales de todas las personas realmente, que todos los niños y las niñas puedan tener derecho al arte y la cultura y que, pues bueno, vayamos también trabajando mucho con su sensibilidad, pues solamente hacia lo medio como es el arte, sino su sensibilidad humana. Y pues bueno, este proyecto lo vamos a estar estrenando en Zacatecas en el mes de mayo. Nosotros trabajamos como Mezquite Teatro Colectivo, donde podemos seguir realizando diferentes experiencias estéticas para los niños y las niñas, donde no solamente es teatro, sino que también tratamos de involucrar la danza, las artes visuales y también la música, que sea una experiencia más integral y sensorial para los niños y las niñas. Y que, pues bueno, los papás que también llevan a estos pequeños a verlas puestas en escena, también se puedan sensibilizar y también podamos darnos cuenta de lo bonito que es como compartir el tribu cuando tenemos niños y niñas pequeños. Entonces, pues estaremos estrenándonos en Zacatecas en mayo, pero espero que podamos girar por muchos estados del país.